Saludos, continuamos con el capítulo 31, Radioactividad. Aquí vamos a cubrir las secciones 1, 3, 4, 5 y 6. Entonces empezamos con la sección de 31.1. En 1896, Becker accidentalmente descubrió que el uranio emitía radiación invisible, que podía dañar las placas fotográficas. A pesar de que estas placas estaban bien cubiertas de la luz, el uranio lograba afectar estas placas fotográficas. Posteriormente a esta emisión espontánea, se le llamó radioactividad. Los rayos obviamente conllevan energía, pero muy extrañamente el uranio emitía energía continua sin estar conectado a una fuente de energía, lo cual aparentemente violaba la ley de conservación de la energía. Ahora entendemos, gracias a Einstein, que ese tipo de material destruye parte de su materia para emitir energía. Y esa ecuación, pues es justamente la ecuación de Einstein, que energía es igual a la masa que se está convirtiendo en energía por la velocidad de la luz al cuadrado. Estos rayos se llaman radiación nuclear y los núcleos que espontáneamente destruyen parte de su masa y emiten radiación, se dice que decaen. Las sustancias que emiten radiación se llaman radioactivos y en adición se descubrió experimentalmente que esta radioactividad proviene de o nace en los núcleos. Por ejemplo, se trató de medir la radiación en diferentes, para un material, pero en sus diferentes estados químicos, también a diferentes temperaturas, a diferentes presiones, a diferentes estados de ionización. Pero la energía fue la misma. Al afectar el estado químico y la temperatura, lo que estamos haciendo es afectar la zona de los electrones, pero no logramos afectar la zona nuclear. Otra evidencia es que las energías de estas radiaciones nucleares son del orden de 10 a las 6 electronvolts, 10 en el orden de los megaelectronvolts por cada evento. Sin embargo, nosotros vimos para rayos X más o menos la energía emitida estaba en el orden de los kiloelectronvolts. Entonces, eso se debía a transiciones electrónicas, estados de los electrones, que llegaban a un máximo en el orden de los kiloelectronvolts. Pero ahora las energías que se emiten están en el orden de los megaelectronvolts. Entonces, con esta evidencia experimental, los científicos se dieron cuenta de que esta radiación proviene del núcleo. Entonces, tenemos tres tipos de radiaciones. Radiación alfa, beta y gamma. Entonces, los que trabajaron bastante en esto de la radiación fue la familia Curie, su esposo, Marie Curie e incluso sus hijos pues todos recibieron un premio Nobel en física y en química gracias a sus descubrimientos en radioactividad y radioactividad artificial. Muy bien. Entonces, estábamos mencionando los tres tipos de radiación. Tenemos la radiación beta. Bueno, se hizo un experimento, ¿verdad? Como vemos en esta imagen, se aplicó un campo magnético y si nosotros recordamos la regla de la mano derecha, entonces, deberíamos tener los dedos apuntando hacia arriba como muestra la figura y con la palma mirando hacia vuestra derecha. Así que si doblamos los dedos, pues los dedos doblados nos daría la dirección del campo magnético y el pulgar nos da la dirección de la fuerza magnética. ¿Ok? Entonces, vemos que las partículas alfa efectivamente coinciden con la dirección de la fuerza, lo cual implica que estas partículas alfa son partículas cargadas positivamente. En cambio, beta se va en la dirección opuesta, por lo cual podemos deducir que beta son partículas cargadas negativamente. Y gamma, que no se afecta, pues no tiene carga. ¿Ok? Es un tipo de radiación electromagnética, pero de alta energía. En adición, se hizo también un experimento, pero ya no utilizando un campo magnético, sino un campo eléctrico. Igual, se analizó la fuerza eléctrica y pues obtuvieron los mismos resultados, ¿no? llegando a la conclusión de que alfa son partículas positivas, beta negativas y gamma, pues básicamente es radiación electromagnética. En adición, también otros investigadores demostraron que la radiación beta tiene la misma masa e incluso la misma relación carga-masa que los electrones. Así que podemos ya indicar que la radiación beta está relacionada a los electrones. En cambio, las partículas alfa se probaron que tienen el doble que la carga del electrón. Y pues eso, con eso se llevó a la conclusión de que la radiación alfa es básicamente núcleos de helio. son núcleos de helio. Muy bien. Entonces, veamos cuán penetrantes son estas radiaciones. Para las partículas alfa dice que pueden penetrar tal vez una hoja de papel y unos pocos centímetros de aire. En cambio, las partículas beta son mucho más penetrantes. Podrían penetrar una placa de aluminio incluso centímetros de tejido. Pero la radiación gamma es mucho más penetrante e incluso puede penetrar centímetros de placas de plomo y metros de concreto. Pero claro, esa capacidad de penetración obviamente va a tener mucho que ver con la energía que puedan contener estas radiaciones. Y claro, nosotros ya vimos que la radiación gamma que está después de los rayos X contiene mucha más energía incluso que los rayos X. Bueno, esa capacidad de penetración de estas radiaciones son afectadas dado que tienen carga pues son afectadas por las cargas eléctricas que pueda existir en el material. Por ejemplo, aquí tenemos las partículas beta que son electrones que están relacionadas a los electrones así que cuando ellos ingresan en el material si tuviese alta energía pues ellos van a penetrar hasta cantidades considerables, ¿no? En cambio, si tienen energía menor pues van a penetrar una pequeña distancia. Ok, aquí tenemos otro ejemplo para las partículas beta tienen la misma energía pero los materiales son diferentes entonces aquí observamos que hay alta densidad de electrones por tanto pues la penetración no va a ser tan significativa en cambio en el caso de litio tenemos pocos átomos es decir poca densidad de electrones por tanto no va a ser tan afectado y va a poder ingresar más al fondo entonces en general si hablamos de un solo material vemos que las partículas alfa tienen una capacidad de penetración pequeña ¿por qué? porque son núcleos de helio son partículas grandes tienen el doble de carga así que se afectan más por la densidad de electrones que tenga el material en cambio las partículas beta que tienen la mitad de la carga un electrón pueden penetrar un poquito más y además son partículas más pequeñas finalmente tenemos la radiación gamma que es radiación electromagnética no se afecta por la densidad de electrones que tenga el material e incluso podría penetrar y pasar al otro lado del material ¿no? muy bien entonces pues hay muchas preguntas que responder por ejemplo ¿qué hay dentro del núcleo? ¿por qué unos núcleos son más estables que otros? ¿por qué hay diferentes tipos de decaimiento alfa-beta-gamma? ¿y por qué las energías son tan grandes? bueno vamos a tratar de explicar todas estas preguntas en el transcurso de este capítulo dentro del núcleo pues encontramos básicamente dos tipos de partículas que son los protones y los neutrones ¿no? a estas partículas en conjunto se les conoce como nucleones así que cuando hablamos de nucleones estamos hablando de protones y de neutrones como su nombre indica el neutrón pues tiene carga cero no tiene carga y la masa es básicamente muy similar un poquito mayor a la masa de un protón ya conocemos las unidades de masa unificada U y esta equivalencia también ya la dimos una unidad de masa unificada es equivalente a 1.6605 por 10 a la menos 27 kilogramos ¿no? es básicamente una conversión de unidades de kilogramos a unidades de masa unificada entonces por aquí tenemos las diferentes masas para estas partículas para el protón 1.67262 por 10 a la menos 27 el neutrón tiene una masa muy similar pero es ligeramente mayor ¿no? aquí es 2 aquí es 4 9 y el electrón pues obviamente tiene la masa habíamos en alguna parte les había hecho la comparación el electrón es similar a la masa de un pollito y el protón pues tenía la masa de un elefante ¿no? es bastante pesado así que podemos observar que el electrón pues tiene una masa como alrededor de 3 órdenes de magnitud menor que la del protón este está a la menos 27 este está a la menos 31 ¿ok? en términos esto fue en términos de kilogramos si hacemos cambio de unidades vamos a conseguir estos números en adición también las masas las podemos expresar en términos de energía multiplicado por la velocidad de la luz y vamos a conseguir estos números vamos a ver un ejemplo para ver cómo se consiguen estos números pero es mucho más fácil trabajar con estas unidades de masa porque es mucho más sencillo utilizar la ecuación de Einstein masa por velocidad de la luz al cuadrado así que si nosotros utilizamos esto pues el cálculo resulta mucho más sencillo más adelante lo vamos a ver ok entonces veamos ejemplos para ver cómo se calcula esta masa en unidades de energía c al cuadrado bueno aquí tenemos la unidad de masa unificada que es equivalente a esta cantidad en kilogramos ok entonces vamos a calcular cuánta energía podría producir esta cantidad de masa aplicamos la ecuación de Einstein masa por velocidad de la luz al cuadrado así que aquí tenemos la masa ¿verdad? en kilogramos y también tenemos la velocidad de la luz que es aproximado 3 por 10 a la 8 al cuadrado así que si multiplicamos pues nos va a dar esta cantidad de energía ok a la menos 10 joules y si convertimos joules a electron volts si recuerden que un electrón volt es igual a un julio no, no, perdón lo dije mal un electrón volt es igual a la carga del electrón es decir 1.6 por 10 a la menos 19 julios con esa escala de conversión llegamos a que la energía que produce una U es 931 megaelectrón volts ok entonces pues estamos escribiendo justamente la masa en términos de energía ok así es como surgen estos valores muy bien entonces pasamos a ver la estructura de los núcleos bien la notación que vamos a utilizar es la siguiente donde X representa el elemento que estamos trabajando Z representa el número atómico ¿verdad? el número atómico es decir el número de protones A representa el número de masa la forma de calcular el número de masa es que A es igual a la suma de los neutrones , más los protones ok a eso le llamamos número de masa la suma del número de neutrones que hay en ese núcleo más los protones que estén en ese núcleo eso le llamamos número de masa por ejemplo aluminio 1327 ¿si? este es el número de protones recuerden esto es el número de protones ¿cuántos neutrones tendrá para que la suma de los protones más los neutrones nos dé 27? pues debe tener 14 neutrones ¿si? debe tener 14 neutrones cosa que la suma de ambos nos va a dar el número de masa 27 en el caso de los isótopos del carbono ¿cuántos neutrones tiene este carbono 11? debe tener 5 ¿no? 6 más 5 11 carbono 12 debe tener 6 neutrones carbono 13 debe tener 7 neutrones y carbono 14 tiene 8 neutrones ¿ok? entonces lo que define como tal el elemento químico es el número de protones su número atómico 6 todos tienen 6 así que todos son carbonos a pesar de que tienen número de neutrones diferente por eso se les conoce como isótopos lo mismo para el hidrógeno el hidrógeno 11 ¿cuántos neutrones tiene? tiene 0 ¿cuántos neutrones tiene el deuterio? debe tener un neutrón y el tritio debe tener dos neutrones muy muy bien entonces se trató de medir ¿verdad? el tamaño del núcleo y eso lo hizo Rutherford tratando de estimar el tamaño del núcleo para eso él utilizó la radiación estos núcleos de helio las partículas alfa trataba de bombardear los núcleos con partículas alfa y trataba de ver hasta qué punto estos podían llegar y finalmente detenerse entonces vean estas partículas alfa venían con cierta energía cinética y tenían una energía cinética y ellos a medida que se aproximaban a los núcleos que son positivos al igual que la partícula alfa obviamente había un punto donde finalmente se detenía ¿no? por la repulsión eléctrica pues finalmente se tenía que detener y al detenerse ¿qué es lo que tenía esta partícula? pues tenía energía potencial eléctrica ¿no? cosa que si lo soltamos ¿qué es lo que va a pasar con esta partícula positiva? obviamente se va a alejar porque tiene almacenada energía potencial eléctrica así que en el punto donde se detiene esta partícula pues implica que toda su energía cinética se ha convertido en energía potencial eléctrica ¿no? por eso es que estamos escribiendo aquí que la energía cinética de la partícula debe ser igual a la energía potencial ¿ok? muy bien entonces reemplazando los valores aquí Q1 ¿cuál sería la carga de Q1? son dos partículas positivas de carga E ¿cuántas cargas tenemos aquí? pues aquí dependiendo del tipo de material que estemos trabajando ¿no? por eso se le está llamando ZE el número atómico sobre la distancia ¿no? esa es la fórmula y justamente esta distancia es la que queremos averiguar para más o menos estimar el tamaño del núcleo esto nos dice si se detiene aquí quiere decir que estamos muy cerca del núcleo y por eso podemos decir el tamaño del núcleo es aproximadamente menor a D muy bien pues ya simplemente de aquí tenemos que despejar para T si despejamos para T es decir pasamos esto al otro lado pasamos masa sobre velocidad a dividir y llegamos a esta fórmula si reemplazamos los datos dependiendo del átomo que estemos utilizando si conocemos su número atómico pues podemos saber cuánto resulta esta distancia D entonces Radderford hizo el cálculo y obtuvo que esa distancia es más o menos alrededor de 10 a la menos 15 metros eso implica que el diámetro de un átomo pues es menor a 10 a la menos 15 metros posteriormente se hicieron otros experimentos y se pudo llegar a la conclusión de que el radio de un núcleo se podría calcular a partir de esta fórmula R sub 0 a a la 1 tercio donde R sub 0 representa una constante que vale 1.2 por 10 a la menos 15 y A pues representa el número de masa el número de nucleones la suma de protones y neutrones que tengamos en ese núcleo obviamente mientras el átomo tenga mayor número atómico es decir mayor número de protones pues este núcleo se hace también cada vez más grande ¿no? entonces esta relación nos sugiere de que la densidad de los núcleos es similar es como si todos estos núcleos estuvieran muy bien empaquetados y esto vamos a ver que se debe justamente a las fuerzas fuertes y débiles del núcleo ¿ok? muy bien entonces tenemos un ejercicio simplemente tienen que aplicar esta fórmula y van a poder resolver esto bien entonces vamos a ver ahora la estabilidad de los diferentes átomos pues aquí tenemos una gráfica de el número de neutrones en función del número de protones que al principio cuando los átomos son pequeños para los primeros números atómicos el número de neutrones por ejemplo 10 es decir si tenemos 10 neutrones en el núcleo vamos a tener también 10 protones y ese núcleo se mantiene estable es decir los protones ¿verdad? porque son cargas positivas entre ellos deben ejercer una fuerza de repulsión por cobrum ¿no? cargas iguales se repelen pero entonces ahí vienen los neutrones que funcionan de alguna forma como una especie de enlace y hace que esa repulsión pues se minimice ¿no? y eso por tanto esas esferas quedan bastante pegadas muy bien empaquetadas pero a medida que vamos incrementando el tamaño del núcleo ¿sí? por ejemplo cuando llegamos a 20 todavía para 20 protones se requieren 20 neutrones pero vayamos a 30 para 30 protones ya no se requiere 30 neutrones se requiere un poco más se requiere como 35 y así entonces esta zona rosita representa la zona estable ¿ok? los átomos que se encuentren en esta zona son átomos estables son núcleos estables ¿ok? y los que están en la zona roja pues ya son átomos inestables que van a decaer entonces vemos aquí una línea entrecortada donde el número de neutrones igual al número de protones esta sería la curva ideal ¿no? que por cada 10 protones se requieren 10 neutrones pero eso funciona básicamente casi hasta 20 a medida que superamos 20 ya se requieren más neutrones que protones ¿ok? hasta que llegamos al número atómico aproximadamente de 85 si superamos ese número si ya llegamos a 90 ya ese núcleo no es estable y va a decaer ¿ok? entonces átomos que tengan un número atómico superior a 85 pues ya son átomos inestables entonces resulta que cuando los nucleones están bastante cerca entonces las fuerzas fuertes y débiles de los núcleos son bastante fuertes y son capaces de vencer a la fuerza de repulsión de Koulo ¿ok? entonces aquí van a existir fuerzas protón-protón fuerzas de atracción protón-protón neutrón-neutrón y neutrón-protón ¿ok? entonces ahí estamos hablando de fuerzas fuertes y débiles que mantienen al núcleo compacto pero ¿verdad? y son capaces de vencer a las fuerzas eléctricas de Koulo de repulsión pero cuando este núcleo se hace más grande pues las fuerzas se van debilitando ¿ok? entonces por eso es que en esta zona nos hablan de que las fuerzas fuertes nucleares son responsables de los decaimientos alfa y las fuerzas nucleares débiles son los responsables de los decaimientos beta ¿ok? así que tenemos dos tipos de fuerzas nucleares fuertes y débiles que se encargan de mantener al núcleo compacto y vencen a la fuerza electrostática de repulsión de Koulo muy bien entonces aquí tenemos por ejemplo este es un ejemplo clásico del uranio 238 este es un núcleo inestable y pues el decae ¿no? a través de este camino que se muestra aquí decae a torio y aquí lo que emite es un una partícula alfa debido a una fuerza fuerte de nuclear luego decae hacia uranio 234 pero antes pasa por este otro y aquí pues lo que emite es un decaimiento beta debido a fuerzas débiles nucleares y así sucesivamente va decayendo siguiendo esta trayectoria hasta que llega al polonio y aquí este núcleo podría tomar diferentes caminos podría ir hacia plomo o podría ir hacia radón y así podría tomar diferentes caminos ¿no? hasta que finalmente todos ellos todos esos caminos llegan a plomo 2 206 bueno al al núcleo original se le conoce como padre el núcleo padre y el producto pues se le conoce como núcleo núcleo hija hija ok así que vamos a utilizar esos nombres muy bien entonces hablemos en detalle de lo que es el decaimiento alfa aquí tenemos ¿verdad? una estequiometría para una notación para denotar lo que es el decaimiento alfa entonces tenemos el núcleo padre dado que vamos a emitir un núcleo de helio es decir un núcleo que contiene dos protones y también dos neutrones entonces entonces este núcleo padre pues debe reducir en su número atómico en una cantidad de dos y en el número de masa debe reducir en cuatro ¿verdad? porque está perdiendo dos protones y dos neutrones así que por ejemplo para el uranio 238 pues el decae a este otro elemento de 92 cae a 90 y 238 cae a 234 esto es lo que se produce sería el núcleo padre el núcleo hija y la partícula alfa que se está emitiendo entonces una gráfica de eso que tenemos aquí antes del decaimiento después del decaimiento en este decaimiento no se puede violar las leyes de la física como son la conservación del momento uninear angular la conservación de la energía y la conservación de la carga ok todo eso se debe de conservar pero en este decaimiento surge cierta cantidad de energía y de donde proviene esa energía y como la calculamos bueno proviene de que vamos a ver que este núcleo tiene una masa ligeramente mayor a la combinación de estas masas es decir que parte de la masa se ha perdido o se ha transformado en energía ok y como calculamos esa energía pues a través de la ecuación de Einstein ok muy bien tenemos aquí un ejemplo dice se demostró que el núcleo radio 226 88 experimenta un decaimiento alfa a radón 222 86 ok entonces tenemos un decaimiento alfa radio decae en radón nos piden calcule la energía liberada en este decaimiento considere que la masa del radio es esta cantidad y que la del radón es esta otra cantidad y que la del núcleo o de la partícula alfa es esta cantidad ok entonces pues lo que vamos a hacer es ver la diferencia de masas de la partícula padre con la con la partícula hija y la partícula alfa entonces empecemos sumando la masa de la partícula hija más la masa de la partícula alfa entonces tendríamos ¿dónde está la partícula hija? esta es ¿no? la partícula hija más la partícula alfa sumando esas dos cantidades eso nos tiene que dar 226 punto 020 173 u estamos trabajando en una unidad de masa unificada muy bien entonces ¿cuánto fue la masa de la partícula padre? esa está por aquí 226 entonces la masa de la partícula padre ¿no? y eso nos da un 226 punto 0 25 402 202 u entonces vemos que hay una diferencia la masa de la partícula padre es ligeramente mayor a partir de ese dígito así que haciendo una resta haciendo calculando el cambio de masa eso resulta 0 005 229 u ok entonces vemos que la masa de la partícula padre es mayor a la suma de las masas de los productos y listo ahora entonces vamos a poder calcular la energía que se emite en ese decaimiento alfa así que simplemente aplicamos la ecuación de Einstein la masa que se transforma en energía mc cuadrado ok punto 005 229 multiplicado por la velocidad de la luz o más sencillamente podríamos recuerden que esto es esto tiene unidades de u pero nosotros vimos allá arriba que una u es equivalente a cuánto una u es equivalente a 931 494 mega electron volt c cuadrado ok entonces vamos a en lugar de escribir u escribimos todo esto si en lugar de escribir u pues escribo 931 punto 494 mega electron volts era sobre c cuadrado ok bueno acabamos de escribir la masa ahora hay que multiplicarle por c cuadrado listo y vemos que c cuadrado con c cuadrado se pueden simplificar por eso es que es más sencillo utilizar la masa en términos de mega electron volt c cuadrado porque nos aburre ese cálculo de multiplicar por c cuadrado y luego convertir las unidades entonces nos resulta más fácil trabajar de esa forma entonces de aquí ya podemos conseguir con una calculadora que la energía es equivalente a 4.871 mega electron volts ok entonces no resulta nada complicado ¿no? ¿qué hicimos? comparamos la masa de la partícula padre con la masa total de las partículas resultantes vemos que hay una pequeña diferencia porque la partícula padre tiene mayor masa eso implica que toda esta masa se está convirtiendo en energía y la calculamos utilizando la ecuación de Einstein escribimos la masa pero esta está en unidades de u así que hicimos una conversión en lugar de escribir u escribimos en términos de megalectron volt c cuadrado multiplicamos por c c con c se simplifica multiplicamos esto y pues nos da en megalectron volts y ya tenemos la energía muy bien entonces pasamos a lo siguiente esto les queda para ustedes de forma muy similar y pasamos al decaimiento beta bueno tenemos tres tipos de decaimiento beta el primer caso es se observa por ejemplo para el cobalto 60 este decae a níquel 60 emite una partícula beta más un neutrino originalmente se pensaba que esto era lo que ocurría en un decaimiento beta ok pues el número de protones incrementaba en uno pero el número de masa se mantiene normal y se emitía una partícula beta que básicamente es un electrón ok entonces por ejemplo para el carbono 14 6 este incrementaba 7 así que ya no es carbono ahora es nitrógeno número de masa 14 y emitía un electrón entonces en esta reacción nuclear se hizo verdad con cuidado se observó que se conservara la energía y todo lo que se tiene que conservar pero se dieron cuenta de que se estaba violando algunas leyes de conservación entonces vino Pauling y propuso de que aquí faltaba una partícula entonces propuso de que esa partícula debía ser un neutrino por eso es que aquí ya se incluye al neutrino ok tenemos entonces aquí que añadir un neutrino como aparece ya en esta reacción completa bueno entonces que es lo que está sucediendo como es posible que de 6 se incremente a 7 y que el número de masa no cambia y además de eso estamos emitiendo un electrón y encima un neutrino suena como que estaríamos ganando masa lo que en realidad está ocurriendo es que el neutrón si un neutrón recuerden que aquí tenemos 8 vamos a tener 8 neutrones de esos 8 un neutrón se está convirtiendo en un protón y además en un electrón y en un neutrino eso es lo que está ocurriendo por esa razón es que el el neutrón este agrega al número atómico 1 7 así que tendríamos 7 protones y ya no tenemos 8 neutrones deberíamos tener 7 neutrones así que 7 y 7 nos da 14 ok eso es lo que está ocurriendo muy bien entonces me estarán preguntando y por qué esta línea encima del neutrino en realidad esa línea representa un antineutrino eso viene de la antimateria entonces se dieron cuenta cuando hicieron los cálculos de que además de conservarse la carga la energía y el momentum angular y lineal también debería conservarse el número de familia del electrón lo que quiero decir es que al electrón se le asigna un número positivo 1 y al antineutrino se le asigna un número negativo 1 así que la suma de estos dos el número de familia del electrón nos da 0 como originalmente se tenía originalmente en esta reacción el número de familia para el electrón es 0 aquí el número de familia para esta combinación también debe dar 0 así que estamos conservando el número de familia del electrón al igual que se conserva la energía también debería conservarse el número de familia del electrón y aplicar en todos los niveles así que esa es una nueva ley de conservación que aplica en todos los niveles ok muy bien entonces aquí tenemos un ejemplo para ustedes es muy similar al anterior lo que tienen que hacer es dice encuentre la energía que se emite en una emisión en un decaimiento de una partícula beta del cobalto 60 use las masas que se dan en el apéndice A bueno este ejercicio es muy similar al anterior simplemente tienes que buscar la masa del padre y la masa de las partículas resultantes hallar la diferencia y calcular la energía eso es lo que tienen que hacer ok bueno este ejercicio está resuelto en el libro en el physics college en el libro que está gratuitamente en el internet lo pueden revisar en detalle y básicamente es lo que hicimos bien entonces pasamos al decaimiento beta positivo en este otro caso en el decaimiento beta positivo ocurre básicamente lo contrario por ejemplo para el sodio que tiene 11 protones 11 electrones así que el número de masa 22 este si decae a 10 decae a 10 pero el número de masa se mantiene ok entonces que es lo que ha sucedido aquí hemos perdido un protón pero hemos ganado un neutrón así que lo que está ocurriendo es lo siguiente que el protón se está convirtiendo en un neutrón y en adición está emitiendo un positrón una partícula este es el antielectrón que es una partícula idéntica al electrón con la misma masa con la misma carga solo que es positiva ok y en adición debe emitir un neutrino ok en el caso anterior se emitía un electrón y un antineutrino en este caso se emite un positrón y un neutrino entonces nuestra reacción completa sería esta muy bien y tenemos el otro y último tipo de decaimiento beta es cuando un núcleo cuando un núcleo atrapa a un electrón lo atrapa reaccionan y producen esto un nuevo elemento donde el número de neutrones incrementa en uno pero y en adición a eso se emite un neutrino ok entonces tenemos tres tipos de decaimiento beta entonces pasamos al decaimiento gamma este es mucho más sencillo en el decaimiento gamma pues lo que ocurre es lo siguiente vean por ejemplo aquí tenemos este elemento con un número atómico 5 número de masa 12 y decae en carbono 12 con 6 protones y emite un electrón más un antineutrino pero en esta reacción lo que ocurre es que esta partícula hija queda excitada por eso es que tenemos aquí un asterisco al igual que los átomos quedan excitados porque sus electrones quedan en niveles de energía superior y luego bajan porque así la naturaleza lo dicta bajan a su estado estable y ocupan ese agujero que dejaron tal vez en la primera o la segunda capa y emiten un fotón de la misma forma los núcleos cuando se produce una reacción nuclear también los núcleos quedan excitados entonces esos protones y neutrones quedan en niveles de energía excitados obviamente va a buscar la estabilidad así que esos protones y neutrones inestables bajan al estado inferior de energía y ahí es cuando emiten una partícula gamma ok tenemos otro ejemplo tenemos por ejemplo el níquel que está en un estado excitado lo que hace es se desexcita emitiendo dos partículas gamma y esto es básicamente radiación electromagnética ondas electromagnéticas de alta energía superiores a los rayos x muy bien entonces tenemos ahora lo que es la actividad y también la vida media